Muy buenas a todos, soy Aircris y estamos aquí viendo un nuevo vídeo, como veis tengo unas pintas aquí muy navideñas, con la camiseta del 2K y el gorrito para la ocasión, así que nada chicos vamos a hacer un vlog distinto, os voy a hablar de lo bueno que hay que ser agradecidos en esta vida, así que vamos a ello, nunca está de más agradecer a esas personas que en un momento de tu vida te motivaron, inspiraron, ayudaron como familiares, amigos, compañeros de trabajo, ídolos... Un claro ejemplo es Michael Jordan, en su discurso cuando entraba al Hall of Fame, al Salón de la Fama, hablaba, agradecía a sus compañeros, a sus rivales e incluso a aquellos periodistas que cuestionaron su juego y que de una manera u otra le sirvieron de motivación para finalmente terminar siendo el mejor jugador de la historia, que no es poco. Precisamente de Michael Jordan aprendí que nunca hay que tirar la toalla, a pesar de los obstáculos que se te pongan delante y que paso a paso y caída tras caída, al final llega la recompensa. A nivel de youtube, tocaré agradecer por ejemplo el 2007 cuando yo arranqué mi canal de mixes de la NBA, de jugadas reales, que por aquel entonces yo seguía a youtubers americanos y rusos que se dedicaban a eso, a hacer mixes de jugadas de jugadores reales de la NBA, entonces me inspiraron y me motivaron a decir, yo me hago mi propio canal y voy a hacer yo mi edición de vídeos a mi manera y de los jugadores que yo también quiera. Luego, por ejemplo, ya en 2012, en noviembre de 2012, decidí dar el paso a hacerme un canal de gameplays y no es de otra manera, pues yo tocaría agradecer por ejemplo a Oconsumer, que era el youtuber que yo seguía por aquel entonces y que me inspiró y me motivó a decir, pues venga, voy a hacerme un canal de gameplays para compartir ese hobby con los demás, ¿no? Y también me tocará por ejemplo agradecer a Rafael TGR, que desde que lo conocí en 2010 cuando jugábamos liga del 2K, muchísimo antes de pensar ninguno de los dos en dar el salto a youtube en cuanto a nivel de gameplays, que bueno, que siempre ha estado ahí, ¿no? Muy mejores amigos sin duda, que ha estado los buenos y los no tan buenos momentos y siempre ha sido muy importante su apoyo y como caso más reciente me tocará por ejemplo agradecer a Shake and Bake, al youtube americano que tiene en su V2K, que de hecho se lo agradecí por Twitter porque gracias a él he encontrado, bueno, pues el formato ideal para seguir editando y subiendo los pack opening y la vida real que hago, ¿no? Igualmente, todo quería agradeceros a vosotros porque todos ayudáis en mayor o menor medida a mejorar en no solo en el canal, sino también a crecer como persona, ¿no? Es verdad que por ejemplo muchos comentarios que mandáis de apoyo en plan pues me ha gustado este vídeo, o yo que sé, eres un crack, ¿no? Comentarios de ese tipo pues, hombre, te hacen sentir bien, ¿no? Te animan y tal, pero lógicamente comentarios más elaborados, explicando el porqué o no te gusta un vídeo, ¿no? Esos comentarios constructivos, pues lógicamente ayudan muchísimo más de lo que pensáis. Y bueno, ya que estamos también quisiera aprovechar para daros las gracias a prácticamente a esos 13.000 suscriptores que me seguís y que me apoyáis día a día, tanto en YouTube como en las redes sociales, desde España, desde Latinoamérica, de verdad, muchísimas gracias a todos, sois enormes y bueno, ya que estamos en Navidad, pues desearos felices fiestas, feliz Navidad y que tengáis un feliz y un próspero año 2016 y nada, no me enrollo más que, que bueno, pues espero que este vídeo os haga, os ayude a reflexionar, ¿no? sobre, sobre, bueno, de que en esta vida hay que ser agradecido y nada, chicos, lo he dicho. Si os ha gustado este vídeo, espero vuestro me gusta, espero vuestros comentarios para saber qué os ha parecido, espero que haya servido de ayuda, espero y perdonadme el tostón. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!